Ven a bailar a toda la gente, no se lo diga me sente Que la rumba buena se ve camina de la un Como que te canto, te alacan un no Como que te canto, te alacan un no Como que te canto, te alacan un no Y es para ti, no eres Así es Así es Que la rumba buena se llama Que la rumba buena se llama Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.